Mi mente es como un episodio de rechazo de mi mamá. En el que me dijo que se avergonzaba de mí, de que yo fuera su hija. Quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de su mente. Eso es una experiencia psicológica que llama cambio de error. Cuando yo diga tres y toque tu frente, piensa y actúa como ella. Uno, dos, tres, cambia. Ana Teresa, ¿tú le dijiste a Claudia que no era tu hija? No, que me avergonzaba de que yo fuera mi hija. ¿Y qué hizo ella que tú como mamá te avergüenzas? No se organizó para el colegio como tenía que organizarse. Se puso una camisa mía o no la planchó, estaba sucia, algo así. Y me dio mucha rabia al verla vestida así para el colegio y le dije que me avergonzaba que la vieran así y que fuera mía. Ana Teresa, mira el mensaje que le estás dando a tu hija. Que te interesa más lo que pueda sentir la profesora o una compañerita que para ti son desconocidas que tu propia hija. Ana Teresa, me haces acordar de mi abuela. En el tiempo en que yo era niño, era inimaginable que uno saliera con los billenes rotos. Para mi abuela no. Hoy los compramos nuevos y hasta los rompemos y eso lo vemos lo más in, lo más high, lo más sociedad. Ana Teresa, no te imaginas lo profundo que calaron esas palabras en el corazón de tu hija. Ni avergüenzo de ti, porque me interesa más lo que piensen tus amiguitas. Y más aún me extraña María Teresa. Cuando ella se pone una blusa o lo que haya sido tuyo, que tú lo ves muy bien en ti, pero lo ves feo en la niña. Qué contradicción. ¿Tú quisieras que la niña te perdone por eso? ¿O te sostienes en tus palabras? Lo sostengo en mis palabras. Ana Teresa, estuvo en tu vientre. Es sangre de tu sangre. Son genes de tus genes. Es parte de ti. Es como si tú ligeras al riñón. Te rechazo. No te quiero sentir. Como si ligeras a tu pierna derecha. Te rechazo. No quiero que camines conmigo. Quiero irme con la izquierda. Es como si ligeras a tu pulmón. No te quiero. Voy a respirar solo con el izquierdo. Algo parecido estás haciendo. Es que no me lo estás diciendo a una enemiga. Es tu hija. ¿Qué te hizo la niña para que tú exprese ese sentimiento? ¿No la querías tener? No sé. La veo como una igual a mí. No como mi hija, sino como otra mujer más. Ana Teresa, pues vamos a ver de dónde viene ese sentimiento. Tú eres espíritu. Tu hija también lo es. Como espíritus no tenemos límites de espacio ni tiempo. Estos cuerpos son pasajeros. Ana Teresa. Voy a contar de uno a cinco. Y te vas a tus vidas pasadas a encontrar alguna en la que hayas estado vinculado de alguna manera con tu hija. Yo quiero ver qué eran ustedes antes. Uno. Profunda. No hay límites de espacio ni tiempo. Ana Teresa. Tú eres espíritu. Dos. Más profunda. Una guerra. Un barco. Gente. Tres. Mar. Más profunda. Una plaza. Cuatro. Otra gente. Otra época. Cinco. Encuentrala. Tres. 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 Ana Teresa vamos a hacer algo vamos a utilizar un portal de energía una puerta dimensional imagina algo que te agrade a ti un paisaje cuando lo estés imaginando me lo describes el mar ok ahora camina por esa playa en dirección a donde están las palmeras cuando llegues a las palmeras me lo dices ahora imagina allí junto a las palmeras una puerta muy rara flotando en el aire casi tocando la arena es muy rara porque es un portal dimensional que comunica con las coordenadas del espacio y del tiempo que color tiene azul ok pasalo al pasar esa puerta tu espíritu irá a otra dimensión otro lugar otra arena ya la pasaste si desde día o de noche de noche de noche escribe escribe si estás en algún espacio abierto un lugar cerrado una calle angosta angosta una calle angosta con gente con gente como pobres sentadas en el suelo con costales una calle angosta pequeña sucia observar como eres tú allí pobre también hombre mujer mujer delgada pobre puedes ver cómo te llamas qué nombre viene a tu mente no sé la época es vieja si aguantas hambre si si son pobres no tengo nada ¿eres sola o castana? sí sola ¿qué edad tienes? tal vez no sé 25 años ¿con quién vives? no sé creo que es sola ¿permites que te ponga un nombre y cuando recuerdes el tuyo lo cambiamos? sí ¿te gusta clarita? sí clarita ¿alguna vez alguien te ha humillado por tu condición? sí creo que sí en las noches ¿con qué te iluminas? creo que con velas con velas normalmente ¿qué comes? ¿qué comes? ¿qué comes? ¿qué comes? paz clarita ¿cómo es tu salud? mi salud creo que mal pues como no como bien y me siento bien me siento desgastada físicamente ¿cómo eres? blanca morena ¿cómo es tu cabello? creo que soy de cabello oscuro recogido y de piel oscura ¿el idioma que hablas allí es igual al mío o diferente? ¿o es diferente? no sé creo que igual ok ¿qué nacionalidad consideras que tienes? No sé, no sé, pero no creo que sea aquí Ahora, Clarita, adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede Trabajo haciendo aseo, limpiando Me veo haciendo aseo, limpiando Ahora, adelántate un poco más en esa vida Trabajo en esa vida No, me visualizo haciendo aseo en una, como en un establecimiento público Como una especie de, no sé si de cafetería o panadería Ahora siento, Clarita, ve al final de esa vida, al momento en el que ya tu cuerpo se apaga A los últimos instantes, a ver cómo mueres En mi cama, sola ¿Sola en una cama? Enfermo ¿De qué estás muriendo? Tal vez de alguna enfermedad respiratoria Alguna infección respiratoria ¿Qué edad tienes ahí más o menos? Unos 45 años Ahora, Clarita, adelántate a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida ¿Qué edad tienes ahí más o menos de todo el الرso? ¿Algo te retiene? Sí, en la cafetería Hay una mujer Una mujer Que puede ser la dueña de la cafetería ¿Y tu relación con ella era buena o mala? Mala, creo que mala Ahora clarita adelántate hasta que ya te desprendas de ese cuerpo ¿Cómo? Observa si hay alguna luz arriba ¿Algo esperándote? Sí ¿Quieres ir ya a esa luz? Sí Bien Entonces clarita subía esa luz ¿Cómo te sientes ahí? Más liviana Clarita Si esa luz autoriza Haz un balance de esa vida que acabas de pasar Y dime qué debía prender tu espíritu en ella Una vida llena de miseria, de necesidades, de carencias Observa en qué se fortaleció tu espíritu allí No Todavía no lo entiendes Sube más a la luz Cuando ya te has desprendido de todas esas vibraciones materiales Y ahora desde la luz Vuelve a visualizar toda esa vida Y observa cuál fue la enseñanza Y observa cuál fue la enseñanza Olvidar ¿Qué es lo que creo que este espíritu en ella? De unaсь varias Yo no tengo tus deleterioñas puede ser otra. Sí. Ok. Entonces ahora sí, clarita, vuelve a pasar por la puerta y regresa a la playa. Cuando estés en la playa me lo dices. Ya estoy en la playa. Ana Teresa, mira qué bonito lo que el universo te acaba de permitir. Te llevaron a una vida pasada en la que casi casi que eras una mendiga. Hacías las labores más humildes para sobrevivir. Estabas aprendiendo a no humillar por las apariencias físicas. Y mira lo que te acaba de pasar con tu hija, con Claudia. Le estabas diciendo que te avergonzaba arte de ella. Simplemente por unos trapos. ¿Retiras tus palabras? Sí. Ahí yo me llevo esas palabras. Vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora María Teresa en ese espacio donde estaban las palabras coloca otras diferentes de amor, de par, de alegría, de comprensión, de tolerancia, de apoyo. Mientras lo haces, déjame con tu hija. Claudia, ¿me entregas tú también esas palabras? ¿Yo me las llevo? Sí. Entonces, permiso, la retiro. Y ahora tú también, en ese espacio que quedó libre, coloca cosas lindas, agradables. Puede ser cuando conociste el mar, cuando estabas jugando con la primera muñeca que tuviste, cuando estabas aprendiendo a saltar el lazo. Un bosque, mariposas, agua. Lo que tú quieras, coloca en ese espacio. Ahora, con ese nuevo sentimiento en tu corazón, perdonas a tu mamá, si en ese momento, consciente o inconscientemente, ya no importa, te hizo sentir mal. Sí. Entonces, perdónala porque no sabe lo que dijo. Sí, lo perdona. Ahora, con ese amor que está brotando en ese corazón, yo quiero que vuelvas a ese momento en el que vas a salir para el colegio. Yo quiero ver qué sucede. En ese momento, mi mamá me ve con la camisa que no era y le produzco ternura, porque sabe que soy una niña de 10 años. Y traté de hacer lo mejor para poder ir al colegio con la camisa que... Mira qué bonito. Mira lo que es la magia del amor y el perdón. Vas muy bien. Bueno, Ana Teresa, me despido de ti porque voy a seguir el proceso con tu hija. Vete en paz. Ahora, Claudia, ve profunda a otro momento que antes te hubiera hecho sentir mal, contigo o con otra persona. Cuento de una 5 y aparece. 1, 2, 3, 4, 5. De mi niña es de mi... Es lo que tu mente escoja, tu espíritu. De mi niña escoja, tu espíritu. Cuando tenía 4 años, más o menos, un primo que era mucho más... Era un adulto, joven, me obligó a que le tocara el pene y me emanoció enfrente, dentro de un carro y mi papá estaba afuera con mi tío, el papá de él. Él aprovechó un momento antes de eso que nos dejaron solos y dentro del carro se puso un dulce abrigo encima del pene erecto para que yo se lo sobara, se lo tocara. Yo tenía, yo tenía, no creo que más de 4 años. Luego, cuando mi tío y mi papá aparecieron, era una especie de campero, un Toyota campero. Yo me pasé para las... Yo estaba atrás en las bancas asomada por una ventana. Yo tenía un vestidito. Y mientras mi tío y mi papá hablaban y nos veían desde afuera, él con una mano me tocaba la vagina. Y después de eso, cada vez que yo lo veía, él me producía miedo, pánico, porque me miraba de una forma, no sé si morbosa o desafiante. Luego, cuando yo tenía 10 años, él se murió en un accidente de tráfico y sentí una felicidad inmensa de saber que se había muerto. Voy a llamarlo simplemente Primo. ¿Qué? Ya el nombre poco interesa, ese nombre para las leyes, Primo, y quiero hablar con él. Voy a contar de una a tres y cambias. Primo, ¿tú quisieras que la niña te perdone por aquel episodio? Sí. Háblale que ella te está escuchando espiritualmente. Quiero que me perdone por lo que le hice a ella en su estado de inocencia e indefensión, aprovechando la oportunidad o mi misma condición. Y me arrepiento. Quiero que ella sepa que me he arrepentido y me arrepiento de lo que hice. Y que quiero que me perdone. Bien, déjame con la niña. Laudita, ¿le perdonas eso que te estaba diciendo y un poquito más? Sí. Entonces, entrégame ese sentimiento, yo me lo llevo. Vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo lindo, agradable para ti. Un paisaje con unas gaviotas. Esas gaviotas que vuelan allí, con esa libertad. Esas gaviotas de vuelo ágil, que a veces parecieran flotar allí en el aire, quietas. Y ahora con ese amor, vuelve otra vez al carro, al coche. Quiero saber qué está sucediendo. Simplemente jugamos. Él juega conmigo mientras esperamos. Luego vuelve mi papá y mi tío y yo estoy feliz de ver otra vez a mi papá. Mira, qué maravilla. Ahora con ese amor que cada vez se hace más gigante y más luminoso, ve profunda a otro momento que antes te hubiera afectado. Tu mente, tu espíritu, elige uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sentir miedo por mi papá. Sentía mucho miedo hacia mi papá. Porque era muy bravo, muy explosivo. Y nos pegaba mucho a mi hermano y a mí. Vamos a ver qué relación traen ustedes de atrás. De una vida pasada. Ya tú sabes dónde está la puerta del tiempo, ahí en la playa. Entonces, pásala. Pásala. Sí, ya. Ahora sí describe a dónde llegaste. A una plaza de mercado, de un pueblo. ¿Ayer es hombre o mujer? Hombre. ¿Cómo te llamas? Sí. Carlos. Carlos. ¿Qué nacionalidad tienes? Colombiano. ¿La época la distingues? ¿Qué año es? Principios del 1900. 1900. ¿Qué edad tienes más o menos? 30 años. ¿Eres casado o soltero? Casado. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Dos. ¿Eres feliz? Sí. Adelántate un poco en esa vida, Carlos. A ver qué sucede. Creo que le hicieron algo a mi familia. ¿Qué? Creo que le hicieron algo a mi familia. Carlos. Me quitaron a mi familia. Carlos, vamos a ver si tu familia, alguno de ellos, está o estuvo en la vida actual de Claudia. Mira a los ojos de uno de tus hijos, los ojos son el reflejo del alma, y observa si él está o estuvo en la actual. Si mis hijos estuvieron en mi vida actual, en la vida de Claudia, si alguno de ellos va a estar contigo también. Eso te lo dice el alma, algo interno te dice, si sí, si no, y cuál de ellos. No sé. Entonces, si no hay algo que te lo diga, parece que no. Mira a los ojos de tu esposa. Sí. Ahora siente si ella va a estar en la vida actual de Claudia. No, no, sí. No, si no llego, no. ¿Tu saludo de ayer buena? Sí. ¿Qué trabajas? Tengo un negocio en la plaza. ¿Eres feliz? Sí, ya me lo dijiste que sí. Sí. Entonces, Carlos, adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede. Pierdo a mi familia por otras personas. ¿Qué me dices? Pierdo a mi familia. Ajá. Algo pasa y ellos se mueren. Alguien les hizo algo. Ok. Ahora, entonces, adelántate al final de esa vida a ver cómo muere tu cuerpo. muero en la tercera edad, durmiendo. Espíritu a mi familia por otra edad, durmiendo. ¿Te desprende fácil de ese cuerpo? Sí. ¿Vas a hacer alguna luz o ya estás en la luz? Estoy en la luz. Carlos, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y observa qué debía aprender allí tu espíritu. El desprendimiento. El desprendimiento. El desprendimiento. Observa, si en esa vida estuvo Gildardo, el papá de Claudia en la vida actual. No entiendo. Ajá. Te lo digo distinto. El espíritu que en la vida actual va a utilizar el cuerpo de Gildardo. Ajá. Mira si ese espíritu estuvo de alguna manera vinculado contigo en la vida de Carlos. Sí, era Carlos. No, no entiendo la pregunta. Gildardo en esta era Carlos en ese entonces. Ah, ya. Ya entendí. Ya entendí. Y en esa vida entonces, Claudia, ¿qué era? Si Carlos es el mismo espíritu de Gildardo, entonces el espíritu de Claudia en esa vida, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Qué relación tenía con Carlos? ¿Fue el que le quitó la familia a Carlos? ¿O uno de ellos? ¿No se? Entonces, ahora lo aclaramos. en la vida actual ¿perdonas a Gildardo por las veces que te pegaba? sí entonces entrégame ese sentimiento yo me lo llevo vámonos, 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 vámonos fuera ahora en ese espacio coloca perdón comprensión, tolerancia puedes ponerle más árboles al paisaje y ahora con ese amor proyecta en tu pantalla mental distintas situaciones con tu papá con Gildardo yo quiero ver cómo vivencias cada uno de esos momentos como él fue en sus buenos momentos alegre, juguetón, cariñoso ¿así lo estás visualizando? sí bien, vas muy bien ahora entonces viaja profunda no hay límites de espacio ni de tiempo, tú lo sabes y ahí en la playa está la puerta o si la quieres pasar vea el origen de ese mal genio que antes tenías esa rabia descontrolada sí ¿qué está sucediendo? estoy encadenada ¿ayer es hombre? ¿ayer es hombre? sí, creo que sí ¿encadenada? ¿por qué te tienen encadenada? no sé tal vez solo por decir lo que pienso o tener una idea o tener una idea y de aprender ¿eres joven? creo que eres adulto ¿y a qué te tienen encadenada? me veo en un calabozo oscuro sucio estoy sin ropa y tengo las manos encadenadas ¿puedes ver cómo te llamas? no ¿permites que te ponga un nombre mientras tanto y cuando recuerdes tú y lo cambiamos? sí ¿te gusta Fermín? sí Fermín adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede creo que no vivo ahí muero ahí mueres con rabia sí mucha rabia mucha impotencia una vez que ya tu cuerpo ha muerto vas hacia la luz o la oscuridad hacia la luz ubícate en la luz y dime qué debía aprender tu espíritu allí el valor de la libertad el valor de la libertad Fermín Fermín observa que la libertad se pierde de muchas maneras una de ellas con la ira el resentimiento el rencor ¿por qué? muy simple lo amarran a uno al pasado qué es un resentimiento una cadena que me liga con alguien o algo del pasado qué es un rencor otra cadena que me amarra me une a algo o alguien del pasado y lo mismo podríamos decir del coraje del enojo del puto genio son todas cadenas ahora que te estás dando cuenta que allí estabas aprendiendo el valor de la libertad me entregas la ira el rencor la rabia el coraje todas esas cadenas que ya hoy te pesan sí pues entrégame todo eso cuando me la hayan entregado todas me dices ya ahora Fermín si quieres donde estaban antes las cadenas puedes colocar ramo de olivo puedes colocar abrazos de solidaridad puedes colocar expresiones de ternura de cariño de comprensión de tolerancia puedes colocar si quieres al maestro Jesús o al maestro Gautama Siddhartha más conocido como Buda sí ahora que ya eres libre que sientes que sientes esa sensación tan maravillosa quisieras libertar también a Claudia en la vida actual sí entonces hazlo retira todas esas cadenas cada una de esas expresiones cada una de esas expresiones cada uno de esos insultos retira todo eso ya lo hiciste sí ahora tú también Claudia coloca ramos de olivo abrazos sonrisas positivismo aceptación ternura confianza seguridad fe coloca una vida estable emocionalmente ya lo hiciste sí ahora que ese amor se crece más y más te voy a contar una historia es la historia de una veleta veleta es aquel aparatico que tiene forma de flecha y lo colocan en los techos de algunas casas y en los aeropuertos incluso en las casas a veces le ponen decoración como un gallo como una gallina otros le ponen como una hélice la veleta no tiene posición sino que gira para donde sople el viento pues hay personas que en parte de su vida actúan como veletas no tienen posición no tienen posición propia están pendientes del que dirán las afecta la crítica la alabanza el señalamiento el que las hurguen porque son veletas y por lo tanto están siempre mirando hacia todos los lados para poder determinar hacia donde deben voltear Vicente por ejemplo era veleta cuando yo pregunté para donde va Vicente en coro me respondieron para donde va la gente tú el día de mañana posiblemente vas a ser mamá tía a tus hijos a tus sobrinos una mamá veleta no le sirve para nada entonces ¿cuál le sirve? hay otro aparato que también tiene forma de flecha es más pequeño que la veleta porque la calidad no va en el tamaño y tiene una particularidad su extremo señala siempre hacia el norte siempre siempre pueden soplar vientos huracanados del sur pueden soplar vientos alicios caer tsunamis japoneses tornados de norteamérica y la brújula señala siempre el norte ¿para qué se usa? para orientar al que está perdido para mostrarle el camino al que se apartó de él hay personas que son brújulas son los líderes los que no se inmutan por el que dirán ni por la crítica ni la adulación ni la alabanza son líderes tiene un norte y una claridad poner las metas pues a tus futuros hijos o sobrinos esa es la mamá que les va a servir una mamá brújula que cuando ellos se desorienten los vuelva al camino que les ilustre las metas ¿me dice entender? sí pues bien yo estuve buscando en todas las notarías públicas de Medellín a ver si encontraba algún documento legal que dijera yo Claudia me comprometo a hacer a hacer veleta durante el resto de los días que faltan de mi vida y no lo pude encontrar no existe o sea que perfectamente y puedes cambiar y tomar la decisión a partir de hoy me convierto en brújula a partir de hoy ya no me va a afectar más por opiniones ajenas ni por el que dirán por el que dijo o no dijo no brújula ¿lo quieres hacer? sí pues aprovecha que hace dos horas comenzó tu vida futura porque hace dos horas terminó tu vida pasada tu vida anterior está comenzando la segunda fase tu vida futura de amor de alegría de felicidad de seguridad de confianza de autoestima de positivismo de optimismo de fe de esperanza pues a partir de hoy ya no te afectan nosotros a partir de hoy tus estados de ánimo son firmes independientes independientes de las actividades diarias independientes de quienes pasan por tu vida tu estado de ánimo a partir de hoy es alegría felicidad optimismo positividad fe éxito triunfadora campeona tanto en lo laboral como en lo familiar o en lo personal una brújula una guía una líder ya lo hiciste ahora voy a probar visualiza en tu pantalla mental cada uno de aquellos episodios que antes te afectaban cuando eras velita yo quiero ver que sucede sí ¿cómo te sientes? tranquila misión cumplida sí entonces campeona consideras que ya estás preparada para regresar a asumir ese reto de esa fase de tu vida que comenzó sí entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta y allí comienza a preparar en lo más hermoso de tu corazón y de tu alma todos los regalos que vas a traer para ti para tus amigas para los que amas para los amigos abrazos sonrisas alegría felicidad optimismo positivismo éxito triunfo mientras terminas de empacar tu equipaje yo voy a empezar a contar de uno a cinco y con cada número irás regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche y cada noche cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada dormirás fácil y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día despertarte vas a sentir de maravilla súper especial alegre radiante positiva segura de ti misma uno va regresando poco a poco abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente de tu cuerpo al llegar a cinco dos sigue regresando te sientes livianita livianita y ahora sientes un genio un carácter tan lindo paciente tolerante cariñosa tierna feliz tres sigue regresando y esta noche cada noche cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada dormirás fácil y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te sentirás de maravilla súper alegre feliz llena de todos esos regalos que traes cuatro sigue regresando prepárate que va a despertar la Claudia más feliz del universo sin ningún dolor sin ningún cansancio retira todo eso no lo necesitas cinco despierta buenos días buenos días ¿qué sensación tienes? de despertar ¿de qué desperté? pero ahora te hago una pregunta ¿cuando tú estabas en ese estado ¿estabas dormida? no ¿escuchabas los ruidos de la calle? sí entonces para los que no saben cómo es este estado ¿cómo se lo puedes definir? con otro estado de conciencia pero no no estaba dormida ¿recomiendas esta experiencia a otros? sí 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 la recomiendo ¿permites compartirla? sí ¿qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? 23 de agosto del 2012 y estamos en Medellín, Colombia Aurelio Mejía Ignosis Clínica ahora es el tema el sí ¡Gracias!